También nos reporta un accidente vehicular en el barrio Los Andes, un accidente en el barrio Los Andes, una cuadra antes de un supermercado en esta zona. Al llegar al lugar los elementos del cuerpo de bomberos no encontraron personas heridas, seguramente ya las habían trasladado a un centro asistencial porque podemos apreciar cómo el vehículo se dio vuelta. Esto ocurrió siempre en el norte del país, en San Pedro Sula, en el barrio Los Andes. Y pendientes porque en unos instantes también tendremos otro reporte de último momento desde la ciudad industrial con Orlin Castro de la móvil de emergencia nocturna en el barrio Los Andes.